Y para hablar de este tema y de los efectos, que al final este es un efecto de la marcha que se ha desarrollado desde Caracollo hasta la sede de gobierno, Marcha para Salvar Bolivia, quiero saludar en esta noche, en entrevista está con nosotros Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. Juan Ramón, buenas noches, un gusto tenerte en Avia Yala. ¿Qué tal Milton? Muy buenas noches, un placer saludarte y un placer saludar también a nuestra audiencia de Avia Yala a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, se conoce hace instantes de esta orden de aprehensión, además de varias denuncias que se iniciaron, inmediatamente terminó la marcha, ya lo habían anunciado algunas autoridades y hoy se hace conocer este tema que desde el sábado se viene llevando adelante, según lo daba a conocer el exministro de gobierno también. ¿Cómo asumes y cómo ves este tema? Bueno, Milton, si es que se está produciendo materialmente esta orden de detención contra el compañero Evo Morales, me temo que se van a producir acontecimientos, se van a acelerar, digamos, procesos y acontecimientos que van a ser devastadores para el gobierno nacional. En realidad, esta orden de aprehensión que ha emitido esta fiscal, por orden, obviamente, del Poder Ejecutivo, manipulada seguramente por el nuevo ministro de Justicia y decidida por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, en realidad es el corolario de cuatro años de persecución incesante, inclemente contra el compañero Evo Morales y el movimiento al socialismo y las organizaciones sociales, podríamos decir, revolucionarias. Por lo tanto, creo que este es el último escalón de decisiones irracionales, insensatas, que ha tomado el arcismo a la cabeza de Luis Arce y toda su estructura de gobierno y de poder. Uno tiene que recordar, Milton, el conjunto de hechos, de sucesos a lo largo de estos cuatro años que han ocurrido en procura de exterminar el liderazgo del compañero Evo, en procura de eliminarlo de cualquier posibilidad de reinserción electoral, de participación en elecciones, eliminarlo jurídicamente, como ciudadano, ¿no es cierto?, e incluso eliminarlo físicamente. En el conjunto, diríamos, en lo que se puede llamar el conjunto de opciones que el gobierno ha desarrollado durante estos cuatro años, están desde la opción más benigna, digamos, ¿no es cierto?, como la que es la sentencia 10-10, una sentencia ilegal, inconstitucional, ¿no es cierto?, hasta un intento de asesinato. Esta es la parábola, digamos, de opciones que tenía el gobierno. Esta es una expresión de la desmesura, de la insensatez política, del odio, del racismo. Mira, ni siquiera la derecha más recalcitrante en este país ha hecho lo que ha hecho Luis Arce Catacora y David Choquehuanke y su gobierno. Ni siquiera la derecha, diríamos, más ultramontana, la derecha más fascista en este país, ha cruzado esta línea roja de ordenar su detención. Lo han intentado hacer a través de la embajada norteamericana y los peones, obviamente, del poder judicial, a través de decisiones políticas desde el gobierno de Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Banzer y el Goni. Ahí prácticamente se ha minado, diríamos, el campo judicial para tratar de exterminarlo políticamente a Evo y resulta que Evo obtuvo una victoria arrasadora, abrumadora, el 2005. Se ha intentado liquidarlo a Evo Morales a través de acusaciones absurdas de vincularlo con el narcotráfico durante 20 años del neoliberalismo por presión de los gringos. Se ha intentado mutilar, proscribir sus derechos constitucionales cuando era diputado a través de una expulsión ilegal del parlamento. Y posteriormente, ya durante la gestión del compañero Evo, lo que se ha intentado hacer es matarlo, asesinarlo a mansalva, golpes de estado, secuestro aéreo, todo esto ya en un contexto de una gran ofensiva imperial apoyada por los cipayos criollos. Eso es lo que ha ocurrido. Evo ha vivido como dos, yo diría, a ver, como dos momentos de persecución sañuda, implacable, ¿no? Durante todo el periodo neoliberal, ¿sí? Y luego ha sido un perseguido, ha sido un objeto de eliminación física durante su presidencia. El tercer momento es el momento del golpe, ¿sí? Ha durado poco, un año. Afortunadamente logró salvarse, salvar su vida. Se exiló en México y después en Argentina. Y este es el cuarto intento de exterminio de Evo Morales, a la cabeza de quien se hizo presidente por Evo Morales. Es decir, aquí ya no cabe ni siquiera, digamos, la traición ya es, digamos, ya es una, digamos, está pasando a la anécdota, ¿no es cierto? Esto ya es algo, yo te diría, irreproducible. Es algo intolerable. Una orden de detención contra un presidente, contra un expresidente que constitucionalmente gobernó 14 años, que fue el tutor político de este presidente, Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Que hoy día, yo creo que millones de bolivianos están sintiendo repugnancia, ¿no? Asco. Porque es eso. Arce lo que genera ya no es nada más que, digamos, una expresión ya de desprecio, ¿no? ¿Cómo puedes hacerle esto a un hombre como el compañero Evo Morales? ¿Cómo puedes presionar para que el poder judicial tenga que detenerlo, ¿no es cierto?, encerrarlo. Es que es algo demencial, Milton. Es algo que no, que cualquier cerebro medianamente ordenado no comprende por el alcance, por las consecuencias de esto. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ha ingresado, mi impresión es que el gobierno ha ingresado en la última etapa de su propia existencia. Me temo que el gobierno se ha hecho como tres grandes cirugías, ¿no? Ha pasado, digamos, de la mutilación de un dedo, como gobierno, ¿no?, al cercenamiento de un brazo y hoy día ha pasado a la fase de su decapitación, de su autodecapitación. Si en algún momento decimos, si Arce ha pasado de tener gloriosamente, con apoyo del pueblo, 55%, hoy día a contar las horas de su existencia como presidente. Porque si lo tocan a Evo Morales, a partir de ese momento tienes que contar las horas de existencia del gobierno. Desafortunadamente es así. Y me temo que el arcismo, Arce, Lucho Arce, David Choquehuanca, por su incapacidad de entender la magnitud del problema político, ha ingresado en una fase, diríamos, de suicidio político. El arcismo, fíjate, Milton, Arce, y obviamente todo su gabinete, ¿no es cierto?, yo creo que no han entendido nada de lo que ha pasado con la marcha. No han entendido absolutamente nada. Se han puesto en modo, ¿no?, se han presionado un interruptor y se han puesto en modo, ¿qué te puedo decir?, en modo de absoluta idiotez política, de absoluto absurdo político, de un suicidio demencial. No han entendido, ¿no?, lo que ha pasado con la marcha. Y entonces, como un acto, digamos, de venganza por su pulverización política, resulta que solamente les quedaba el uso de la fuerza al gobierno, solamente les quedaba el uso de la fuerza, de la pura fuerza. Y entonces ha apelado al uso de la manipulación judicial y de la fuerza pública para detenerlo. Es decir, si Arce tenía meses, semanas y meses todavía para gobernar, yo creo que ha presionado, ha cruzado la línea roja y ha presionado el botón para dispararse un misil en la cabeza. Ahora, son varias las acusaciones que se han presentado. Además, han habido tres dirigentes ya detenidos, uno en Oruro, dos en Karanavi. Se activaron procesos contra Evo Morales desde la señora Melania Torrico, por un tema de, y lo han dado a conocer, procesos judiciales que se han activado por instigación pública a delinquir, la ABC por daño económico al Estado, y este otro proceso que es por el cual se emite la orden de aprehensión, por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, que lo emite la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, que hace instantes ha declarado que el fiscal general, fiscal general que está a muy poco de cerrar su mandato, dice, me ha pedido mi renuncia por ordenar la aprehensión de Evo Morales. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, le han pedido a ella la renuncia, porque era algo incorrecto que ha hecho tal vez, el fiscal general estará actuando de manera coherente, tomando en cuenta que está en sus últimos días de cumplir su gestión y no querrá dejar una gestión así manchada. ¿Cuál es lo que está pasando? Yo creo que el gobierno ha cruzado la línea roja, ¿no es cierto? Y al cruzar la línea roja, lo que está haciendo es prácticamente destruir el Estado de Derecho, destruir la democracia. Esta orden de detención se la ha hecho a través, estoy absolutamente seguro que se ha hecho a través del Ministerio de Justicia, por orden de Luis Arce Catacora, y que va a un funcionario, digamos, de rango medio, como es un fiscal departamental, sin conocimiento del fiscal general, el primer dato. Por lo tanto, hay, digamos, hay un quiebre en toda la estructura jerárquica del Ministerio Público. El segundo elemento es que, al manipular de una manera tan grosera, tan ruin, tan cobarde, el de obligar a una fiscal. Seguramente le han ofrecido la Fiscalía General del Estado Plurinacional en este proceso, porque es una candidata, que entre otras cosas es una exministra del propio Evo Morales. Fíjate qué contagiosa es la traición, ¿no es cierto? Entonces, lo que le han dicho es, métale orden de captura, nosotros le vamos a asegurar la Fiscalía General del Estado Plurinacional, y vamos para adelante. No se preocupe de las consecuencias, nosotros la vamos a sostener. Entonces, el gobierno, al cruzar la línea roja, prácticamente ha desplomado, yo diría, ha reiterado, ¿no es cierto?, la ruptura democrática, el orden del Estado de Derecho, pero yo creo que ha ido mucho más allá, yo creo que hoy día estamos en un escenario de terrorismo de Estado, y esto hay que denunciar a la comunidad internacional, porque además es un terrorismo de Estado que ha ido escalando, es un terrorismo de Estado que ha ido escalando durante estos cuatro años, hemos vivido, ¿no es cierto?, con distinta intensidad el terrorismo de Estado, acusaciones indebidas, falsificación de la verdad, detenciones indebidas, no te olvides que incluso a mí me acusaron de haber sido como una especie de operador en algún congreso, en algún congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajados Campesinos de Bolivia, razón por la que detuvieron a dos compañeritas jóvenes, con bebés lactantes, y que las detuvieron y hasta ahora están detenidas. El 5 de junio, el diputado Cuellar lo denunció al compañero Evo y a mí, ¿no es cierto?, de estar organizando milicias con armas caseras, ¿sí? El resultado es que esas milicias con armas caseras habían sido en realidad, ¿no es cierto?, el producto químicamente puro de la política represiva arcista, que es la que utilizaron en ventilla y la que utilizaron en la represión después de la marcha, ¿no es cierto?, contratando sicarios paramilitares, llevando funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hizo el diputado Cuellar es anticiparse a la ejecución del plan del Ministerio de Gobierno, ¿no? Bueno, entonces, la primera cosa es una desmesura política, yo creo que es parte de una especie de, ya de locura política, de enajenación política de parte del Arce, yo creo que a estas alturas debiera, en lugar de estar ejerciendo el gobierno, debiera estar visitando a un psiquiatra, de verdad, si es que todavía le da tiempo para visitar a un psiquiatra. Insisto, no hay garantías constitucionales para nadie en este país, ¿no es cierto?, y tercero, puede ser objeto de cualquier acusación, burda, a través de la cual te puedan entender, por lo tanto, estás en un ámbito de terrorismo de Estado, y la comunidad internacional tiene que saberlo, pero además ya lo sabe de alguna manera, porque en el proceso de escalamiento de este terrorismo de Estado, hemos visto la marcha, la marcha puede ser más bien el lugar, la circunstancia en la que se puede verificar la práctica del terrorismo de Estado del gobierno de Luis Arce, contratar sicarios, contratar paramilitares, darles armas caseras, intentar matar a la gente, eso es terrorismo de Estado, nunca antes habíamos visto en ningún gobierno democrático, ni de la derecha, durante 20 años, que conviertas a los funcionarios públicos, a una buena, no digo a todos, pero a una buena parte de funcionarios públicos, en sicarios, ¿no es cierto?, en paramilitares, luego, que contrates paramilitares de Santa Cruz, y los traigas acá, los drogues, los alcoholices, y se enfrenten a nuestros compañeros, a las personas que lo hicieron presidente, a Arce, a los que votaron por Arce, ¿ya?, esta represión absurda, y obviamente a una parte de la policía, hay una parte de la policía que está dispuesta a cualquier cosa, ¿no es cierto?, porque es parte de su, es parte de su cultura sediciosa, ¿no?, y si tienes un comandante policía como el que tenemos ahora, que va a tener que rendir cuentas después, ¿no es cierto?, o como un viceministro, el de Aguilera, por ejemplo, esos son como monos con navaja, ¿no?, entonces pueden hacer cualquier cosa, por eso te digo, yo creo que estamos en un estado de descomposición, en una situación de descomposición estatal, en el que prima, hoy día, el pretorianismo puro, es decir, el autoritarismo puro, yo creo que, después de semejante marcha, después de semejante golpe y pulverización del arcismo, a Arce solamente le quedaban dos caminos, el camino de, adoptar una postura sensata, equilibrada y buscar una solución acordada con fuerzas políticas y organizaciones sociales, ese era el camino, y el otro camino es este, el de maximizar el uso de la fuerza, el de llevar hasta el final su última capacidad de gobernabilidad, que es justamente la represión, la fuerza o la aplicación ilegal de la justicia, y optó, si esto está ocurriendo, optó por esta decisión, ¿cuáles son las consecuencias de esa decisión? hay que ver en las próximas horas. Ahora, todo esto se veía venir, claro, y era una de las, tú dices, una de las opciones, y el ministro de gobierno había dicho, se está trabajando en un plan, no ha querido dar más detalles, cerró una conferencia así, pero, después de unas horas, renuncia el ministro de justicia, Iván Lima, que a las horas y al día siguiente, no por propia boca, pero sí por declaraciones de Gustavo Torrico, dice, él ha renunciado para enjuiciarlo a Evo Morales, y en la noche, en una entrevista, el mismo ex ministro de Lima dice, quiero ser político, y voy a trabajar para ser un político en este país, y anuncia procesos contra Evo Morales, esto es parte de una planificación, después, y ahora viendo todo esto, con lo que ha sucedido, y con la renuncia de Iván Lima. Yo creo que es la expresión del desquiciamiento gubernamental, Milton, hoy día no tenemos gobierno, hoy día tenemos a un presidente, exaltado por el odio, por la venganza, por la sed, digamos, de venganza, porque no hay otro sujeto que lo odie tanto, ni el tuto Quiroga lo debe odiar tanto a Evo, digamos, ni siquiera, digamos, quien su mayor enemigo político, debe encarnar tanto odio como arse, ¿sí? Entonces, esta es una expresión de desquiciamiento, y que ha optado, diríamos, por la línea dura, ¿sí? digamos, como un murillo 4.0, ¿sí? Y entonces, estamos frente a esta circunstancia. Lo peligroso de todo esto es que, yo veo a ver como dos cosas, uno, que, como te digo, no hay un gobierno sensato, no hay un gobierno racional, que adopte políticas sensatas para guiar al país, no, estamos ante una lógica, y la lógica del arsismo es, después de mí, el diluvio, este es un tema, de fondo, y Arce ha dicho, no, lo voy a liquidar al Evo, lo voy a matar al Evo, o, antes de irme, lo voy a matar, esa es la lógica del arsismo, ¿sí? Y en esa lógica, entonces, metafóricamente, estás con monos, con navaja, o estás con un elefante, en un salón de vidrio, entonces, el menor movimiento en falso, todo se va, al garete, todo. Y en estas circunstancias, ¿qué te dice la historia? La historia te dice, que si optas, por esta vía, lo más probable, es que la primera víctima, seas tú, y este es el drama, pero la primera víctima, no va a ser Arce, la primera víctima, es el pueblo boliviano, porque ha vivido, cuatro años de engaño, ha vivido, cuatro años de mentiras, cuatro años de corrupción, cuatro años de embuste, cuatro años, digamos, de un gobierno, tramposo, que es el espíritu, arcista, el espíritu arcista, es el espíritu del engaño, de la trampa, ah no, estamos bien, no, somos la mejor economía, Bolivia, tiene la inflación más baja, de América Latina, no es cierto, estamos creciendo, hemos encontrado, el pozo Mayaya, y hoy día no tienes combustible, fíjate los noticieros de los otros canales, en Santa Cruz estamos sin combustible, vete a comprar dólares, no hay dólares, quieres sacar 100 dólares del cajero automático, del banco, en Miami, en Lima, en Bogotá, solamente puedes sacar 50 dólares, hay un corralito bancario, ¿no es cierto? entonces el país está quebrado, y entonces, ante semejante quiebre estatal, ¿qué le queda a las dos opciones? O un, diríamos, un corolario, un aterrizaje suave, para que termine su mandato, constitucionalmente, y más allá de sus aciertos y desaciertos, se pueda ir, y la otra opción es acelerar este rumbo que ha adoptado, que es un suicidio político, y lo hace, no lo hace desde la racionalidad política, no lo hace desde una perspectiva de sobrevivencia política, lo hace desde las fibras viscerales, diríamos, más oscuras que tiene Luis Arce. La proximidad de las elecciones judiciales, acelera este proceso al que haces referencia a Juan Ramón, tomando en cuenta que, estamos muy cerca a elecciones, y hay varios binomios, acuerdos, que se comienzan a develar, ayer teníamos una foto, en la que veíamos a Tuto con Camacho, en Chonchocoro, y ya se devela algo, el rector de la Universidad de Santa Cruz, viene acá y se encuentra con otro candidato, y dice, vamos a salir adelante, Manfred ya está en plena campaña, recabando firmas, y cuando este tema está tan cerca, las elecciones comienzan encuestas, por acá, por allá, que a Luis Arce no le dan más de 2, 1, punto, algo, y demás. Ni el margen de error. Ni el margen de error llega en las encuestas, que se están comenzando a dar a conocer. Entonces, esto es parte como de un contratiempo, un reloj que va acabándose cada vez más, y hay que tomar acciones rápidas. Sí. Digamos, el escenario político, debe partir, digamos, de un primer elemento. El primer elemento es, cuál es el lugar que ocupa el arcismo. No te olvides que el arcismo partió desde el primer día de su gobierno con el proyecto de continuidad, 2025-2030, sobre la hipótesis de que había que eliminarlo a Evo, desde el primer día. Te voy a dar un dato. Ayer se ha producido la transmisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto?, a su sucesora, ¿no?, Claudia Sheinbaum. Y su sucesora ha tenido la grandeza, a lo largo de todo su discurso, de relevar el liderazgo del presidente AMLO, de su tutor político. Las obras, la situación en la que estaba dejando México, es decir, en ningún momento Claudia Sheinbaum ha perdido el guión respecto a su condición de presidenta, gracias al apoyo de AMLO. Agradecimiento, generosidad, espíritu de grandeza. Este señor, que ha tomado esta loca decisión de detenerlo a Evo, este señor, ni siquiera lo ha nombrado al compañero Evo durante la asunción de su gobierno. Fíjate, la naturaleza del arcismo, es una naturaleza despreciable. ¿Quién lo hizo ministro? ¿Quién lo hizo presidente? Y ni siquiera le agradece. Ojo, segundo, y cuando vuelve Evo de la Argentina, acompañado por el presidente Fernández, que lo acogió, le dio protección, ¿no es cierto? Lo lleva hasta la frontera. Este personaje, ya no te voy a decir ingrato, este personaje malicioso, como decían en la marcha, este personaje maldito, ni siquiera fue a recibirlo a su tutor político, que lo había hecho presidente. Y después empieza la guerra. Las dos señales, eran las señales de la declaratoria de guerra. Bueno, entonces, todo esto, Milton, hoy día, se traduce, por usted, como en el corolario. Bueno, entonces, en un escenario político, como el que estamos viviendo, la primera víctima, el primer cadáver político, para las elecciones 2025-2030, se llama Luis Arce Catacora. Primer cadáver político. Pero es un cadáver político, que tiene deudas, con su administración, va a tener deudas, con su administración. Litio, compre combustible con sobreprecio, cientos de casos de corrupción, dudas sobre el manejo de la gestora, dudas, es decir, tiene que rendir cuentas. ¿Qué va a hacer él? No puede ser candidato, porque está devastado. No puede ser fórmula, ya no tiene fórmula política, ¿qué va a hacer con él más? Bueno, entonces, tiene que buscar, una especie de cordón umbilical, con alguna fuerza de la derecha. ¿Para qué? Para salvar su pellejo. Y entonces, en ese contexto, sale Lima, para decir, yo te voy a salvar, voy a ir a negociar con el Manfred, para que al Manfred, le demos todo el apoyo, desde el gobierno, y entonces a través de Manfred, te puede dar respiración artificial, después de que salgas de la presidencia. Pero Lima, que sabemos que es, digamos, no solamente, es un enano moral, ¿no? Impresentable, políticamente, dice, yo también quiero ser candidato, ¿no? Entonces, probablemente candidato a Chonchocoro, me imagino, a San Pedro, a Mocoví, o a Palma Sola, candidato a esos lugares, porque candidato a ser presidente. Es que, por eso te digo, este gobierno está desquiciado, demente. Bueno, entonces, en el panorama político, ¿qué se abre? Claro, muerto el rey, vivan las pulgas, y la otra parte de la derecha, porque Arce es de derecha, y la otra derecha, dice, este es el momento para ocupar el espacio de Arce, y lo primero que hace, ¿qué hace? Es mover sus pichas, y el tuto va y lo visita al Camacho, a Chonchocoro, y entonces ahí hacen como una especie, digamos, de el pacto de Chonchocoro, digamos, ¿no? Y vas a ver eso, vas a ver cómo estos, digamos, estos movimientos políticos van a tratar de encajar, digamos, en esta crisis, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto es que ya tienes un camino despejado, que es el arcismo. El arcismo creía que podía transitar por una especie de autopista, a partir del exterminio de Evo Morales. Hoy día, lo que va a tener que hacer es empezar a buscar un refugio subterráneo, ¿no es cierto? Ya que no ha terminado con Evo Morales, va a tener que buscar esos refugios que utilizan los europeos para protegerse de las bombas atómicas, ¿no? Entonces, estamos en eso, y yo creo que estamos en un camino extremadamente complejo. Si se está produciendo este acto de persecución, yo creo que, mira, siguiendo la historia, ¿no? Eso no es el deseo. Siguiendo la historia, la historia te dice que cuando tú optas por la vía, eso le ocurrió al Goni, ¿sí? Cuando tú optas por la vía de la violencia, del uso extremado de la fuerza, de la insensatez del uso de la fuerza, como lo hizo Goni, matando, haciendo matar a más de 60 personas, lo cierto es que le quedan pocas horas de vida, digamos, políticamente, ¿no? ¿Por qué? Sí, detener, digamos, detener a Evo, es como pisar, no una mina antipersonal, detenerlo a Evo, es como activar un misil nuclear en este país, pero los señores, los señores creen que todavía tienen posibilidad de detenerlo a Evo, imagínate esto, además esto en la comunidad internacional, ¿no es cierto? Detener al líder más importante de los 200 años que ha tenido Bolivia, simplemente por el caprichito, ¿no es cierto? La obsesión, la locura de Luis Arce Catacorri y David Choquehuanca, y la verdad es que no atino a entender cuál será el escenario de futuro inmediato. Ya eso me quiero ir ya para el cierre, hay voces que manifiestan que aparentemente esta orden de aprehensión podría ser falsa, y que ha circulado. Que es como una especie de prueba y error, prueba y error, exacto, que se está lanzando para ver cuál va a ser la reacción, y seguramente algunas de las declaraciones también, sin embargo, ya se están lanzando este tipo de hechos, de, como decía el exministro Romero, de militarizarse el chapare, de llevar grupos de élite de la policía, esto podría desembocar, tomando en cuenta la región en la que se encuentra Romero, lo que implica el chapare para el país, y para el movimiento al socialismo, en un escenario en el que se podría derramar sangre boliviana. Bueno, lo que te decía, recupero mi hipótesis, en la cabecita de Luis Arce, hay un sentimiento potencial, que es destruirlo a Evo, eso se ha ido alimentando, se ha ido acumulando, ya no puedes desactivar eso, son sus neuronas que se han ordenado, digamos, con la lógica destructiva, ¿no es cierto?, contra quien lo hizo ministro y lo hizo presidente, por lo tanto, esa lógica te conduce a una decisión política, después de mí, el diluvio, porque yo sé, voy a dejar de ser presidente, me van a meter a la cana, ¿qué puedo hacer?, es decir, antes de que me metan a la cana, pues lo meter, trataré de liquidarlo, ¿no es cierto?, al que va a impulsar que me metan a la cana, están mis hijos, mis hijitos, ¿no es cierto?, les han pillado 20 mil negocios a los hijos, están en un mar de corrupción sus hijos, sus hijos, hoy día, viejo, lo han hundido al Arce, ¿no es cierto?, toda su familia, todo su gabinete, etcétera, etcétera, se han terminado de ponerle un ancla de hierro para hundirlo hasta el final, bueno, y entonces ahí, Milton, lo que tenemos es un Arce, yo diría, despavorido, presa del miedo, esto puede ser un ejercicio, una prueba de, ¿no?, de prueba y error, un ejercicio de prueba y error, pero lo que hay que decir es que, en cualquier circunstancia, tocarlo a Evo, es tocar al pueblo, es provocar al pueblo, has visto la recepción que ha tenido en el alto, ¿no?, entonces, te imaginas lo que va a ocurrir, te imaginas lo que puede ocurrir en este país, pero no, al arsismo no le importa eso, al arsismo le importa destruirlo a Evo Morales, está en su, está en su, en su razonamiento, en sus genes, en su sangre, debe, la sangre debe estar hirviendo en este momento por las venas de Arce, Choquehuanca, Castillo, Limas, y, 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 y toda la comparsa, pero son tan irresponsables, son tan irracionales, como tú dices, pueden llevar a un enfrentamiento, y termino con esto, estas decisiones se las, se producen en momentos en que estás solo en el poder, estás huérfano, estás a punto de ser destruido, a punto de ser implosionado, como te digo, no hay combustible, no hay dólares, no hay préstamos, no hay recursos, punto, estás en el límite de la catástrofe, ¿sí? y adoptas esta decisión, como un acto de locura, de locura política, ¿sí? yo creo que Arce está en esa, en esa circunstancia, bien, ¿qué tiene Arce? porque ya ni siquiera es un instinto de sobrevivencia, es un suicidio, no tiene ni a las Fuerzas Armadas, Milton, las Fuerzas Armadas, lo que más desprecian en este momento, es el arxismo, no, es decir, ¿te acuerdas que las Fuerzas Armadas, eh, acuartelaron a, a, a las Fuerzas Armadas, a su tropa durante la marcha, la acuartelaron, ordenaron que si se hiciera un plan de intervención, y el, y el jefe del departamento tercero, un general García, dijo un ratito, yo prefiero ir a mi casa, a involucrarme en una intervención, ¿no es cierto?, militar, donde va a haber muertos y heridos, prefiero ir a mi casa, tranquilo, y se fue, ¿recuerdas que el ministro Novillo salió con el alto mando, para decir aquí, no ha renunciado ninguno del alto, la mitad del alto mando, estaba renunciando, ¿por qué?, porque no están dispuestos a sacrificarse, en aras de un cadáver político, ¿qué militar se va a sacrificar, dime?, para apoyar a un presidente, que lo que está recibiendo, es la extrema unción política, obviamente una parte de la policía, lo va a hacer, sabemos, la cultura sediciosa de la policía, ¿no es cierto?, bueno, además una policía indisciplinada, corrupta, golpista, etcétera, etcétera, entonces una parte de esa policía, sí, pero hay otra parte de la policía, que no estaría dispuesta a hacer, porque también detesta a este gobierno, por las atrocidades, que ha cometido, el ministro de gobierno, en el uso de la policía, protección al narcotráfico, encubrimiento al delito, ¿no es cierto?, abuso de poder, etcétera, etcétera, hay una parte de la policía, que por supuesto, desprecia, bueno, has visto como las organizaciones sociales, ya prácticamente se han desmarcado de arce, orfandad químicamente pura, fíjate el gabinete, ¿quién sale a defender al gobierno, en el gabinete?, no tienes fuerzas armadas, tienes una policía dividida, de fuerzas armadas no tienes nada, tendrás el comandante en jefe, sí, pero el comandante en jefe no manda, ni siquiera su sombra, bueno, entonces las fuerzas armadas han, chao, no van a salir, por ningún lado, porque han pisoteado su dignidad, el arcismo, ha pisoteado la dignidad, de las fuerzas armadas, a través de la policía, mostrándolos como, a vulgares delincuentes, sin proceso, sin derecho a legítima defensa, y además, violando su presunción de inocencia, esto es algo, por eso, demencial, como te digo, ha ido escalando, el arcismo, hasta ponerse la soga al cuello, entonces, en este contexto, de orfandad absoluta, mira, no va, además de miedo, a la población, porque el arcismo hoy día, tiene terror a la ciudadanía, no ha ido al aniversario de Cochabamba, no ha ido al aniversario de Santa Cruz, no ha ido a inaugurar la Feria Exposición, no ha ido a Naciones Unidas, no ha ido al aniversario, del departamento de Pando, no se expone públicamente, no ha ido a México, no ha ido a México, ya, ¿qué es el arcismo, hermano? El arcismo es ceniza, querido compañero, un soplido, y se desvanece, y en ese contexto, alguien que tiene poder, y está solo, deja de ser sensato, y comete suicidio. Juan Ramón, muchísimas gracias, muy amable, y seguramente mañana, porque esto del fiscal general, más allá de decir la orden, eso no realista u otra, lo del fiscal general, y el agradecimiento, a la carta, a la fiscal de Tarija, eso no es, es una evidencia, de la locura, que están cometiendo. Gracias Juan Ramón, muy amable. Gracias. Bueno, nosotros cerramos esta entrevista, agradecerle a Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia, que ha estado con nosotros, analizando estos efectos, de la post marcha, para salvar Bolivia, varias denuncias, persecución política, y también denuncia, de intento, de aprender, al expresidente, Evo Morales, y presidente del movimiento, al socialismo, seguiremos hablando, de este tema, ya en las próximas horas, hacemos una pausa, y ya volvemos con más.